Yo soy Aurea Zapata y grabo este video porque literal temo por la vida de mis hijas y por la mía. Yo he cumplido cabalmente con todas y cada una de las especificaciones de los ordenamientos judiciales. Después del juzgado 26 de lo familiar de la Ciudad de México, determinó que se rompieran las cerraduras y se buscara y se encontrara las niñas y las llevara frente a él. El juzgado familiar ha emitido las convivencias, los días a las 68 convivencias. Sin importarle sus derechos humanos, su integridad y sobre todo su seguridad. ¿Qué está pasando con Aurea Zapata y Pato Cabezut? Teme por su vida y la de sus hijas por agresión de su exesposo. Esta preocupante situación surge en el contexto de un litigio legal en el que la custodia de sus hijas está en disputa. Tenemos mucho miedo. Llevamos varios días resguardadas, por no decir escondida. Más detalles sobre esta problemática serán proporcionados aquí. ¿Cuál es el estado actual de las disputas legales entre Aurea Zapata y Patricio Cabezut, que han persistido por más de dos años? Aurea presentó una denuncia penal contra su exesposo por agresión doméstica, mientras que él enfrenta una demanda para cumplir con la pensión alimenticia de sus dos hijas. Tememos por una sustracción de parte de mi exesposo o del mismo juez del 26. Pese a ello, el litigio ha avanzado significativamente. Según Patricio Cabezut, Aurea no ha cumplido con llevar a sus hijas a las visitas acordadas, lo que ha llevado a las autoridades a exigir su presencia para que su padre pueda verlas. Recientemente, se llevó a cabo un cateo en la residencia de Aurea con el fin de encontrar a sus hijas y cumplir con la orden judicial. Esto llevó a la conductora y a sus hijas a buscar refugio. Que separe a las niñas de su mamá de mí, que he estado pendiente de ellas. Después del incidente, el 20 de marzo, Aurea publicó un video en sus redes sociales pidiendo ayuda, ya que teme por su vida. En sus propias palabras dijo la actriz, grabo este video, porque literalmente temo por la vida de mis hijas y por la mía. El motivo es porque hace unas semanas el juez del juzgado 26 de lo familiar de la Ciudad de México, determinó que se rompieran las cerraduras, se cateara mi departamento y se buscara y se encontrara a las niñas y las llevaran frente a él. La actriz sostuvo que la autoridad habría dado esta orden sin considerar la integridad, los derechos humanos y la seguridad de sus hijas, por lo que han permanecido resguardadas durante varios días. Entre lágrimas, Zapata expresó su temor a que su exesposo o el mismo juez intenten llevar a cabo una sustracción. Temo que separen a las niñas de su madre, de mí, quien ha estado siempre pendiente de ellas. Señor juez, ¿cómo es posible que le den más importancia a unas visitas y convivencias que a la obligación de un padre? Tenemos mucho miedo, no hemos podido salir, no podemos seguir viviendo así. Les pido a las autoridades, al señor presidente, a los magistrados que nos ayuden. Temo mucho por nosotros y por nuestra estabilidad emocional, nuestra seguridad, mis niñas tienen mucho miedo. Manifestó la actriz. Por otro lado, afirmó que el juez no ha obrado de manera justa y ha mostrado un claro favoritismo hacia su exesposo. Resaltó su perplejidad ante el hecho de que el périto considere la ausencia en las visitas como una falta más grave, que la presunta agresión que ella y sus hijas habrían padecido junto al presentador de televisión. La famosa mencionó que a pesar de que Pato Cabezut, de 57 años, enfrenta un proceso legal por agresión intrafamiliar, un juez insiste en permitir la convivencia con sus hijas. Incluso, Aurea Zapata afirmó que sus propias hijas declararon que no quieren estar con Pato Cabezut. Frente a estas alegaciones, Patricio ofreció su opinión y aclaró que, aunque la orden de registro ya ha sido emitida, en realidad, las autoridades aún no han visitado a Aurea, a pesar de lo que podría haberse interpretado por la manera en que ella narró la situación en su publicación. Lo único que el juez requiere es tenerlas. Como no las tiene, ya se enteró que la próxima vez si es necesario, se va a tener que recurrir del apoyo, de la fuerza pública, romper candados. Porque en el video podría uno aparentar que ya ocurrió eso y no ha ocurrido, declaró el conductor a, venga la alegría. Y es que, Patricio Cabezut se manifiesta llorando en las calles después de dos años de no ver a sus hijas. Entre lágrimas, el conductor comentó la situación por la que pasa él y muchas familias que estuvieron acompañándolo, todo lo que estoy viviendo era algo que no me esperaba. Entiendo que todos los papás y mamás que están aquí han padecido lo mismo que mis hijas y que yo. Todos llegan y me cuentan sus historias e incluso son más dramáticas, en el sentido de que algunos estuvieron tras las rejas o cosas por el estilo. Además, Patricio compartió cómo su vida ha cambiado en los últimos dos años, expresando, le decía a mi hermana, ¿cómo puedo sobrellevar todo esto? Tengo el peso de dos niñas inocentes sobre mis hombros que están siendo perjudicadas. Hace dos años, yo tenía una carrera exitosa y plena, acompañada de una vida impecable, y la cual viene derivada de una vida de principios y educación. Soy una buena persona y por una denuncia falsa, arranca esta pesadilla de una familia que se destruyó, concluyó Patricio. En el transcurso de este proceso legal han surgido varias acusaciones, dado que Patricio ha negado las afirmaciones de agredición en su contra, y ha declarado que la relación llegó a su fin debido a una supuesta infidelidad por parte de Aurea. Esta disputa legal ha continuado desde noviembre del 2021, ya que Zapata sostiene que su exesposo no ha cumplido con la obligación de mantener a sus dos hijas, de las cuales también es padre. Recordemos que a finales de noviembre del 2021, Aurea Zapata presentó una denuncia por presunta agresión intrafamiliar contra Patricio Cabezut, quien en ese momento era su pareja y también padre de sus dos hijas. El presentador negó las acusaciones, alegando que la separación con la actriz fue debido a una supuesta infidelidad por parte de ella, versión que Zapata ha desmentido en todo momento. Aurea Zapata niega rotundamente que el conflicto legal tenga que ver con infidelidad y reitera que Patricio Cabezut es agresivo. Por otro lado, Patricio Cabezut afirmó que Aurea Zapata le había sido infiel y que había iniciado la disputa familiar para desvincularse. Sin embargo, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Aurea Zapata desmintió tajantemente esta versión y explicó que todo fue un invento de Patricio Cabezut. A su vez, Aurea Zapata reiteró que había padecido de agresiones por parte de Pato Cabezut y que, como resultado, sus hijas han enfrentado las consecuencias de dichos actos. Lo último que se sabe de Pato Cabezut es que organizó una marcha para defenderse y que también forma parte de un grupo de padres maltratados. Por su parte, Cabezut señaló que el confinamiento voluntario en que Aurea tiene a sus hijas podría ser considerado como sustracción de menores, motivo por el que utilizara la publicación como prueba para que su abogado penal tome cartas en el asunto. A pesar de ello, Patricio Cabezut argumenta que desde hace dos años no ha logrado tener comunicación con sus hijas. El pasado 20 de enero, lideró una marcha pacífica organizada por la Asociación Noé Hijos Rehenes, cuyo propósito era denunciar la corrupción judicial y su participación en la interferencia de los lazos familiares y el maltrato infantil. Es importante destacar que el presentador ha aprovechado su exposición en los medios de comunicación para dar a conocer su situación, participando en varios programas de la televisión mexicana. Ha enfatizado en repetidas ocasiones que lleva más de dos años sin poder ver a sus hijas, responsabilizando a su exesposa de recurrir a la ley para obtener ventajas y acusarlo ante sus hijas. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿A quién le creen? ¿A Aurea Zapata o a Patricio Cabezut? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.